Trae la cámara, escena 8, plano 8.1, toma 2. ¡Sí, sí, sí! La cámara, escena 8.1, toma 2. ¡Sí, sí! La cámara, escena 8.1, toma 2. 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 ¡Hola! ¡Acción! Ok, vamos en 3, 2, 1 1, ganaba apoyo, mecánico, ganaba bola Madre, quiere ser toda la gasta, mamadora Eso, 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 eso Plano 2.0, toma 2 ¡Acción! Chicos, ya, perdón Me ha demasiado risa hacer tal vez eso Plano 7.7, toma 2 ¡Baila! ¡Baila! ¡Pasó Candela! ¡Pasó Candela! ¡Pasó Candela! ¡Qué cada decisión la de este hombre! ¡Poño! ¡Vamos! 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 ¿La ven y caracha? ¡Caracha! Ok, ya vamos trabajando para la comunidad del Compayzone. ¡Vaya! Ya limpiamos el basurero acá. Lo estamos subiendo, estamos rescatando la pared, la zona. Y, en la masa que nos estamos jugando. ¡Pasó por todo! ¡Ahí vamos! ¡Vaya! Y si nos vamos pa' el monte te doy candela Porque tú sabes que sí Y si nos vamos pa' el monte te doy... ¡Vaya! 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 Y si nos vamos pa' el monte te doy candela Porque tú sabes que sí Y si nos vamos pa' el monte te doy candela Porque tú eres para mí Vámonos pa'l monte, que traigo escándalas Y esto es con paizón de Venezuela Vámonos pa'l monte, que nadie se pere Y esto es con paizón, pa' que tus oídos suene Vámonos pa'l monte, que es lo que traigo escándalas Vámonos pa'l monte, que es lo que traigo escándalas Vámonos pa'l monte, que es lo que traigo escándalas Vámonos pa'l monte, que es lo que traigo escándalas Cuando se trabaja con las uñas, cuando se trabaja con las manos, señores, el compay son, mira, esta hora es el desmontaje, son las 10 y media de la noche, pensábamos que íbamos a terminar a las 8 y media, pero bueno, así se lo dijo, vi que el video de Candela está en la casa, papá. ¡Gracias!